¿Qué tendrá este productor que todo el mundo quiere trabajar con él? ¿Qué tendrá este productor que todo lo que toca lo convierte en superventas? ¿Qué tendrá este productor que hasta las lágrimas negras las transforma en un millón de copias vendidas? ¿Qué tendrá este productor que hasta las lágrimas negras las transforma en superventas? Como Paco de Lucía, Bebo y Chucho Valdés, Concha Huica, Capriño Bravo, Luz Casal, Diego Estigala o Enrique y Estrella Morente Pero Javier Limón quiere seguir siendo uno más de la banda, aunque es consciente de que alguien tiene que dar la cara Nosotros lo que hacemos es música básicamente en el estudio, música de raíz Y bueno, me he puesto yo en la esta porque tiran tomates que le dé a alguien No es un disco de solista, es un disco de banda Estamos siempre haciendo discos para los demás y nos apotecía hacernos un regalito Un disco pensado para hacer directos y con un estilo mestizo Entre el flamenco y el jazz latino Y con Limón, mucho Limón, vamos al más puro estilo Javier Limón ¡Gracias!